Lejos, lejos de casa. Algunos días estoy furiosa. Algunos días me siento triste. Hay días en que sonrío de oreja a oreja. ¡Qué feliz soy! Y otros días estoy furiosa, triste y feliz todo a la vez. Tengo días buenos y días malos. Tengo días tranquilos. Y días agitados. Pero esos días de locos, horribles y estresantes. Me gustaría estar lejos, muy lejos de aquí. En el bosque salvaje de mi imaginación. Escucho como crujen los árboles, silban, susurran, rugen. El viento consigue que los árboles hablen. Las hojas ronronean, las ramas danzan y los troncos gimen, se quejan. Árboles altos como torres, como faros, me contemplan desde su cima. A mí, tan pequeña, menudita, diminuta, y me sonríen. Y yo también sonrío. Imagino que esos árboles grandes como fortalezas se hacen de pronto pequeños, diminutos. Mientras yo, soy inmensa, grande y fuerte, alta, altísima. Como una montaña. Frente a mí, hay decenas de cumbres por conquistar. Y lo hago. Escalo la montaña de las tareas, la de mi cuarto desordenado y la de las zanahorias servidas que no he querido comer. Sentirse pequeña, furiosa o triste, no es tan terrible. Y ya no quiero irme lejos, muy lejos. Si no, volver a casa.